Antes de iniciar con el video te quisiera invitar a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para no perderte ningún video Así que sin más que decir, ¡vamos con ello! ¡Vamos con ello! Hasta el día de ayer y justamente hoy puedes descargar las APKs para poder subirlas y realmente no es mucho lo que trae las nuevas versiones ¿Y por qué digo las nuevas? Es porque básicamente se actualizo la beta y la oficial de Minecraft, como pudieron ver en la miniatura Vamos a comenzar con la beta, pues la beta básicamente es la 1.10.0.4 Lo único que trajo fue básicamente corrección de errores y solo, solo eso fue Y ahora pasemos con la versión oficial En este caso es la 1.9.0 y lo único que trae son las nuevas flores al igual que las nuevas escaleras y justamente lo que habíamos visto en la 1.9 beta Pero en este caso es una versión oficial Y realmente no fue mucho lo que se agregó y si se preguntan ya vendrán los escudos, las bestias o todo lo nuevo que viene en la beta Y no, realmente no trae nada de eso, pero en sí está muy épico Por cierto, otra noticia es de que básicamente Block Launcher se estará actualizando Así que ya podrán jugar en servidores nuevamente en la versión oficial Y básicamente solo fue eso Así que chicos recuerden que el link de descarga está por mega, totalmente gratis, sin licencia Por cierto chicos, antes de terminar les quisiera decir de que para poder tener todo lo nuevo de la beta Tienen que venir y darle a jugar Darle aplicación o externa, en mi caso yo siempre le pongo externa Le van a crear mundo, crear nuevo mundo Luego de eso modifican todo lo que quieran de acá Y se van hasta esta opción donde dice usar juego experimental Y solo lo activan, justamente le dan confirmar Y ya tendrán lo nuevo de la beta Y luego de eso en mi caso le daré creativo y solo le daré jugar Y así podremos tener todo lo nuevo de la beta Igualmente si en la versión oficial no les sale todo lo nuevo Solo vienen y activan el modo experimental Ya sea que tengan un nuevo mundo o no Y como pueden ver, si nos vamos al apartado del inventario Y nos vamos acá Ya tendremos todo lo nuevo, como los escudos Que es lo más importante Así que luego de informarles esto Espero que les haya gustado el video en verdad Dejen su grandioso like Y sin más que decir, nos vemos en un próximo video Y chau chau ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!